Comenzamos a ver los expedientes que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, a propuesta del consejero de Empleo, de la Consejería de Empleo, para complementar todo lo que es la línea de financiación, importante financiación, más de 55 millones de euros vinculados al Plan de Empleo Local, con ánimo de impulsar el empleo en el medio rural a través de las corporaciones locales de ayuntamientos y diputaciones. En este caso, se han aprobado cuatro expedientes, tres líneas de financiación, 17,8 millones de euros para contratar a 1.280 personas desempleadas mayores de 55 años, fundamentalmente, también beneficiarios de renta garantizada de ciudadanía y trabajadores forestales a través, como digo, de tres líneas vinculadas al Plan de Empleo Local, que, como recordarán, tiene una dotación de 55,2 millones de euros, un 7,5% más que en el ejercicio 2017, que se desarrolla a través de once líneas, muchas de las cuales hemos explicado precisamente en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y que prevé la contratación de hasta 8.000 personas desempleadas en 2018 a través de ayuntamientos y diputaciones. En este caso, 17,8 millones de euros, el mayor esfuerzo se centra en este apartado en aquellas personas mayores de 55 años y con mayores problemas de empleabilidad. De hecho, hay 10 millones de euros de estos 17,8 precisamente orientados a la contratación de personas mayores de 55 años. Estamos hablando de 500 puestos de trabajo durante 12 meses, financiados, por un lado, 5 millones de euros para contratar 250 personas desempleadas, como digo, mayores de 55 años, a través de diputaciones y municipios de más de 5.000 habitantes. 2.000 euros por contrato, jornada completa, 12 meses, hasta 400.000 euros por entidad beneficiaria. Segunda línea, otros 5 millones de euros para contratar otros 250 trabajadores, también de más de 55 años, en este caso, que además sean perceptores de renta garantizada de ciudadanía a través de municipios de más de 5.000 habitantes también. Las mismas condiciones, 12 meses, 20.000 euros por contrato, jornada completa, hasta la cuantilla de los 400.000 máximo por entidad. Por lo tanto, esfuerzo muy importante de la Junta de Castilla y León para fomentar la contratación entre personas mayores de 55 años en el ámbito local. La tercera línea sería la de 4,5 millones de euros, dirigida a la contratación de 450 personas desempleadas de cualquier edad, en este caso beneficiarias también de renta garantizada de ciudadanía a través de los municipios de más de 5.000 habitantes. Se trata de una cuantía de hasta 10.000 euros de subvención, 180 días de contrato mínimo, máximo de recepción por cada una de las entidades beneficiarias también de 400.000 euros. Y la última de las líneas, dotada con 3,3 millones de euros, para contratar 330 trabajadores para labores de prevención de incendios en el interfaz urbano forestal, a través de las diputaciones de la comunidad, para lo que el EFIL invertirá, como digo, 3,3 millones de euros. 180 días a jornada completa, mínimo 200.000 euros, para contar con cuatro cuadrillas por provincia. Esa es la previsión. Diputaciones provinciales y ayuntamientos en todos estos casos pueden complementar, además, las cuantías que les otorga la Consejería de Empleo, que les otorga la subvención de la Junta de Castilla y León en los términos en los que tienen en la nota y en los cuadros que se adjuntan. Por lo tanto, un impulso importante a todo lo que es política de empleo en el ámbito local, 17,8 millones de euros, fundamentalmente a personas mayores de 55 años, muy orientado a quienes más lo necesitan, es decir, a aquellos que están percibiendo renta garantizada de ciudadanía, tanto mayores de 55 años como de cualquier edad, en la tercera de las líneas, y también para el desarrollo de actividades en el ámbito forestal. Tienen toda la documentación en la nota de prensa y con esa garantía, como les digo, de que aquellas corporaciones locales que quieran incrementar las cuantías pueden hacerlo de una forma considerable y tasada en virtud de la información y de los anexos que acompañan a esta regulación. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación un decreto con el que se regulan los distintivos exteriores obligatorios para vehículos con conductor, vehículos de transporte con conductor, que, como saben, tienen la normativa regulada en base estatal, es decir, hay una normativa estatal que regula su funcionamiento y las comunidades autónomas lo que podemos es, aparte de tener la autorización y la información, exigir que tengan un distintivo, algo que también en el sector del taxi no se estaba planteando. Por lo tanto, una regulación de distintivos exteriores obligatorios para los vehículos con autorizaciones de turismo con conductor, llamados también VTC. Como saben, están funcionando algunos, fundamentalmente, en otras comunidades autónomas. También puede estarlo en Castilla y León. De hecho, hay 293 vehículos de alta dedicados a esta actividad en nuestra comunidad autónoma. La normativa regulará, lógicamente, lo que es el sistema de sanciones, si hay incumplimiento, el diseño gráfico de la información del logo distintivo y da un plazo razonable de un mes para que puedan contar con ello todos los vehículos con conductor que lo precisen y cuya utilización será obligatoria a partir de la aprobación de este decreto. También la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado un decreto por el que se modifica el Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León. En este caso, se trata de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de diciembre de 2017, que incluye varias modificaciones. En concreto, se reduce el número de personal de la Administración que forma parte del Consejo Regional de Medio Ambiente y se le da más protagonismo a las asociaciones ecologistas. En concreto, el pleno de este Consejo Regional de Medio Ambiente pasa de tener 41 a tener 27 miembros de la Administración. El número de miembros se reduce de 19 a 9. La Administración General del Estado pasa de tener tres a tener uno y las asociaciones ecologistas pasan de tener dos a tener cuatro. El resto de los miembros de otras entidades, asociaciones y corporaciones se mantiene en los mismos términos. Asimismo, se modifica la composición de las comisiones de pesca, caza y montes. Las asociaciones ecologistas pasan de un representante a dos en cada comisión y se suprime en ellas el representante de la Administración General del Estado. En definitiva, se viene a dar cumplimiento a una sentencia, como digo, en esta materia. El tercero de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es para aprobar una subvención de 573.000 euros al Ayuntamiento de León para la construcción de una glorieta de acceso al Parque Tecnológico de León. El cuarto, para invertir 489.000 euros en obras de estabilización de taludes en carreteras de León, Salamanca y Soria. En la provincia de León, la Ponferrada a Villablino. En la provincia de Salamanca, de Béjar a Ciudad Rodrigo. Y en la provincia de Soria, la carretera Soria 160 en el Burgo de Osma. El quinto y último de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es para conceder una subvención de 60.000 euros al Ayuntamiento leonés de Villagatón para sufragar los gastos de las reparaciones de la estación depuradora de aguas residuales en la localidad de Brañuelas, pedanía de este Ayuntamiento leones. La Consejería de Presidencia ha presentado tres expedientes para aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para conceder a la Universidad de Salamanca sendas subvenciones para encuentros científicos sobre cooperación para el desarrollo y comunicación. 27.750 euros, de los cuales 25.000 financiarán gastos derivados de actividades que conllevan la proyección exterior de determinados actos desarrollados en el marco de la Conferencia Iberoamericana sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se desarrollará en Salamanca entre los días 27 y 29 de junio, vinculado lógicamente a la conmemoración del octavo centenario de la universidad. Y 2.750 euros para financiar la difusión de los contenidos de investigación en el marco del Congreso Internacional de Comunicación y Conocimiento, también a celebrar en Salamanca en esas fechas. El segundo de los expedientes ha sido para aprobar una subvención de 4.500 euros a la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León y, con ello, apoyar los gastos derivados del desarrollo de sus actividades y funcionamiento correspondientes al ejercicio 2018. El tercero de los expedientes de la Consejería de Presidencia es para financiar la difusión de resultados del Congreso Internacional y de las Jornadas Ciudadanas sobre el franquismo celebradas en la Universidad de Valladolid. 2.500 euros que permitirán gestionar y financiar estos gastos. La Consejería de Sanidad ha presentado cinco expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para destinar 2,8 millones de euros a los suministros, la compra de suministros, en soluciones terapéuticas de gran volumen para los hospitales del Bierzo y Salamanca. 1.998.630 euros para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y 853.153 euros para adquirir estos sueros en el Hospital del Bierzo, en Ponferrado. El segundo de los expedientes es para aprobar el destino de 306.000 euros al transporte para el personal sanitario en centros del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca durante dos años de duración. Estamos hablando de 106 plazas entre rutas que garantizan y facilitan el desplazamiento de los profesionales desde Salamanca a los hospitales Virgen del Castañar en Béjar, en Los Montalvos y al Centro de Especialidades Médicas de Ciudad Rodrigo. Asimismo, se ha aprobado una subvención, una inversión realmente de 700.000 euros para material de perfusión intravenosa destinado a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila. Se trata del suministro de arrendamiento de 255 bombas de perfusión intravenosa. 392.000 euros permitirán el suministro de medios de contraste destinados al Complejo Asistencial Universitario de Burgos. Y, finalmente, 17.500 euros permitirán realizar la labor a la Asociación para la Prevención de Ayuda y Readaptación de Enfermos Drogodependientes en sus actividades preventivas en la educación frente al SIDA, una subvención para esta asociación que realiza actividades de prevención e intervenciones de atención a personas con problemas de adaptación y de drogodependencia. Estos han sido los expedientes que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno. Y, a partir de este momento, pues estamos a su etera disposición. Sí, buenos días. Esta semana hemos conocido dos sentencias. Quería saber su opinión. Una referente a la prohibición de cazar lobos al norte del Duero y otra, el pago de 28 millones de euros a Televisión Castilla y León. Gracias. Bien. Realmente, empiezo por el final. Respecto al tema de la sentencia de Radio Televisión, Castilla y León, no tenemos la notificación oficial de la sentencia. No somos parte en el procedimiento. Es un caso en el que están vinculadas Radio Televisión, Castilla y León y Hacienda del Estado, a través del sistema tributario. Por lo tanto, no somos parte en el procedimiento, pero estudiaremos, como no puede ser de otro modo, el asunto y lo someteremos al órgano de consenso en esta materia, que es precisamente la comisión de seguimiento que hay con Radio Televisión, Castilla y León, en el seno de la cual se han acordado todos los procedimientos y se establecen todas las relaciones que la Junta de Castilla y León tiene con ese órgano. Por lo tanto, vamos a esperar a tener oficialmente la sentencia, a estudiarla tranquilamente y, lógicamente, luego verla y hablarla con el órgano correspondiente. Y respecto a la sentencia del Lobo, pues lo que le puedo decir es que tenemos, como no puede ser de otro modo, que acatar las sentencias judiciales, estemos o no de acuerdo con ellas. Y en esta ocasión, cuando menos, la sentencia resulta sorprendente, por no decir muy sorprendente, cuando se trata de una cuestión, una medida cautelar que se adopta para una especie cinegética al norte del Duero, que precisamente está causando graves daños en el medio rural, allí donde no es especie cinegética. Sobre todo teniendo en cuenta que para la adopción de esta medida cautelar, quienes la han propuesto, pues no sé si la justificación es suficiente y, sin embargo, los informes técnicos de expertos que avalan la resolución o la propuesta de que no se adoptara esta medida cautelar desde la Junta de Castilla y León, lógicamente, lo que vienen a determinar es que es una especie cinegética que estamos de acuerdo y siempre garantizaremos la sostenibilidad de la especie, como no puede ser de otro modo, pero que, precisamente, para garantizar la sostenibilidad de la especie, se deben adoptar medidas contra la superpoblación. Se debe garantizar ese control cinegético. Es una especie cinegética regulada, por cierto, por el decreto que se ha aprobado recientemente por la Junta de Castilla y León y que trabajaremos en el marco de la legalidad para que, lógicamente, se pueda cazar el lobo en el norte del Duero. Creo que tenemos que empezar a poner las cosas a sus justos términos y es importante la conservación de las especies y de los animales silvestres y la Junta de Castilla y León trabaja por ello. Pero, en este caso, sin ninguna duda, por lo que va a trabajar es por garantizar lo que es nuestra obligación, que es el criterio de actividad en el medio rural, por garantizar que el medio rural sea una alternativa de vida y no solo un espacio de contemplación. Y esto pasa, sin ninguna duda, porque hay actividad ganadera, porque contemplemos el medio ambiente y la conservación del medio ambiente, pero la hagamos compatible con la vida en el medio rural. Si estamos hablando de luchar contra la despoblación, no podemos, en paralelo, estar impidiendo o poniéndole trabas a toda la actividad que genera, precisamente, desarrollo económico y que permite vivir en el medio rural. Y si hay alguna actividad que garantiza la pervivencia del medio rural y la actividad económica en el medio rural, es, precisamente, la actividad ganadera, que tiene todos los controles de seguridad, que adopta todas las medidas que están en las normativas regionales, nacionales y europeas. Por lo tanto, control, desde luego, de la población del lobo, sí, pero garantía de que, cumpliendo la normativa, cuando es una especie energética, se pueda cazar, y de que se busque ese equilibrio entre la pervivencia del lobo y la actividad económica en el medio rural, desde luego, entre el bienestar de la fauna silvestre y las personas, desde luego, la Junta de Castilla y León siempre va a apostar por las personas. Pero es que se pueden hacer las dos cosas, y lo estamos haciendo. Ese es el objetivo y, desde luego, tranquilidad para los ganaderos, porque seguiremos en el marco de la legalidad trabajando para que lo que es una especie cinegética, el norte del Duero, se pueda seguir cazando. Manteniendo la regulación, tenemos ya un nuevo decreto. Lo que se ha pedido es una medida cautelar contra una resolución que derivaba de un decreto que fue derogado, pero derivado de ese decreto. Después ha habido otro decreto, el del 2018. Creo que lo presentó aquí el propio consejero. Está publicado ya, teniendo en cuenta los criterios que marcó el propio tribunal. Por lo tanto, ahora lo que hay que hacer es seguir con el desarrollo normativo de ese decreto. Y en eso es en lo que estamos trabajando. En el cumplimiento de la norma, garantizar la sostenibilidad de la especie, tomando las medidas necesarias para que así sea. Pero es que hay que tomar medidas precisamente en beneficio de la especie. El permitir la superpoblación sin control no es beneficioso ni para la propia especie ni, desde luego, para la convivencia en el medio rural y la convivencia con la ganadería. Nuestra obligación, sin ninguna duda, es velar por el interés general. Y en este caso, la Junta de Castilla y León lo que ha puesto encima de la mesa es, con informes técnicos y con informes rigurosos y documentos, que velar por el interés general suponía que no se adoptara la medida cautelar. El tribunal ha decidido adoptarla, tenemos que respetarlo y lo respetamos como no puede ser de otro modo. Ahora bien, hay que adoptar las medidas para garantizar la actividad en el medio rural. Estamos hablando de una actividad económica muy importante, la caza, y económica muy importante, la ganadería, pero sobre todo muy vinculada a la economía de nuestros pueblos y a la población que vive en el medio rural. ¿Entonces, en este momento, ¿cuándo van a poder, cuándo se van a poder, cuándo se van a poder poder, no se van a poder cazar? Pues, en este momento, lo que se debe trabajar es en el desarrollo de ese decreto para, en el menor tiempo posible, poder tener bajo esta nueva normativa, que cumple los criterios escrupulosamente que estableció la anterior sentencia, lógicamente, que se pueda volver a cazar al norte del Duero. Se están empezando a conocer algunos detalles de lo que será la futura estrategia estatal contra la despoblación. Hoy se han conocido algunos datos en relación al establecimiento de ayudas para jóvenes para la compra de viviendas en el medio rural, también en lo de la tarifa plana para los autónomos, que tengan una duración de dos años, incluso el establecimiento de algunos servicios para las personas mayores, como pueden ser las lavanderías. Teniendo en cuenta que muchos de estas medidas ya tienen incluso algún tipo de repercusión por parte de la Junta de Castilla y León, ¿es la línea real que puede dar solución al problema de despoblación en Castilla y León? Por el ejemplo que ya tenemos de ese tipo de ayudas de vivienda o ese tipo de ayudas para el asentamiento de empresas en pueblos pequeños como los de Castilla y León. Bueno, de lo que se trata es de tener un plan global en el que se incluyan todas las medidas que pueden permitir mejorar el problema de despoblación que tiene España, que tiene Europa, que tiene Castilla y León. Por lo tanto, hay que ver el conjunto general de las medidas. Hay que esperar a que se apruebe la estrategia contra la despoblación. Es cierto que algunas medidas ya están contempladas en los presupuestos. Necesitamos que se aprueben los presupuestos generales del Estado para que se pongan en vigor y estamos hablando de deducciones fiscales específicas, estamos hablando del programa 300% para que haya fibra e internet en el medio rural, tan importante en Castilla y León. Estamos hablando de medidas ya en los presupuestos, como le digo, vinculadas con la vivienda rural, el apoyo a los jóvenes para esta vivienda rural. Estamos hablando también del tema de los autónomos, el ampliar el periodo de extensión de la tarifa plana a los autónomos, incluso algo que también desde Castilla y León y en la que Castilla y León es principal beneficiada a través de una enmienda en los presupuestos, precisamente para que en aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes esa tarifa plana sea hasta de 24 meses. Por lo tanto, un conjunto de medidas muy importantes, pero que son una parte, entendemos, de todo lo que debe ser la estrategia y en lo que la Consejería de Empleo está trabajando decididamente, como bien saben. Si se aprobaron los presupuestos cuanto antes, ya tendríamos estas medidas garantizadas y, lógicamente, lo que hay que ver es el conjunto de todas ellas y seguir trabajando. Fórmulas mágicas. Creo que todos somos conscientes de que no existen, pero hay que empezar y tener esa estrategia general vinculada también a las líneas europeas para seguir avanzando y para poder empezar a revertir esa tendencia. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Funciona el procedimiento de retirada de información, de asesoramiento y de control del producto. Por lo tanto, doy por hecho que, al mismo tiempo que se ha retirado en otros hipermercados, se ha retirado también de los de Castilla y León y, a partir de ahí, pues, el análisis para conocer el procedimiento y la causa del problema. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Alguna cuestión más? SEÑORA PRESIDENTA. Sí, al parecer, la Asociación de la Memoria Histórica de Ávila ha emitido una solicitud a la Junta para que se retiren dos monumentos franquistas. Uno es en el puerto del Pico y otro en el hospital provincial. Yo no sé si la notificación la tienen, si van a actuar en relación a esta petición. SEÑORA PRESIDENTA. No conozco el tema. Entiendo que, en el marco de la Ley de la Memoria Histórica, se actúa por parte de todas las Administraciones. Por lo tanto, habría que conocerlo. No. Idea. Gracias. Gracias.